Comenzamos hablando de Mariana Pajón, quien hace pocas horas contrajo matrimonio con el también deportista Vincent Pelouard. La joven pareja inició la carrera más importante de sus vidas. Mariana Pajón le dio el sí a su amado Vincent en una ceremonia en Llano Grande, Medellín, a la que asistieron sus familiares y amigos más cercanos. La pareja de deportistas se juró amor eterno. Así se evidencian estas fotografías compartidas por ambos, en las que lucen más felices que nunca y se dedican hermosas palabras. La bicampeona olímpica de BMX compartió a través de su Instagram los últimos momentos de su soltería. En una de las fotos se le vio junto a sus papás y resaltando la frase «Seguiré siendo la niña de la casa» y en otras «la caja de su vestido soñado». Mariana compartió también momentos de su despedida de soltera junto a sus inseparables amigas. Ahora la chica dorada compartirá los mejores momentos de la carrera de su vida. ¡Felicidades a la nueva familia Peluar Pajón!